El sábado hubo otro principio de incendio en una propiedad acá en el albergue del Rincón, también producido por una estufa que tomó fuego la cortina y bueno, arruinó bastante nada más que la habitación ahí, un poco la cortina, colchón, pero se detuvo en una... en una... ¿cómo se llama? En la habitación nada más. Quedó ahí. Quedó ahí, sí. Quedó ahí. Suerte. Edgardo, es sorprendente la cantidad de incendios a los que han tenido que acudir en estos últimos meses, todos vinculados a lo mismo, ¿no? A la forma de calefaccionarse. Sí, lamentablemente esta forma de... o sea, no es lamentable la forma de calefaccionarse, sino lamentablemente llevamos 10 viviendas siniestradas en estos meses, de marzo hasta lo que es el día de la fecha, ¿no? 10 viviendas es muchísimo. Y esto, bueno, esta mañana lo decía por otro medio, esto es un poco... algunos errores que se cometen en la construcción, ¿no? Tirantería de madera que pasa por entremedio de las chimeneas, eso es algo que no debería existir, no debe estar así hecho. Este, la falta de protección en el caño, o sea, las estufas no tienen un caño camisa, o sea, que sería un caño más grande con una protección interna, con lana de vidrio, o amianto, si es que alguien lo consigue. Entonces, se le hace toda una protección adentro y eso va a evitar que el calentamiento de la chimenea haga que la madera se prenda a fuego. Para eso, sí, sería importante, aparte de pintar el machimbre o la madera que se ponga en el techo, se pinta normalmente con algún impregnante, pero si no es la parte de arriba, entre lo que es la chapa, la protección aislante y la madera, darle un tratamiento unífugo. Eso va a ayudar a que no se reinicie el fuego en otra punta de la casa, porque el fuego corre entre la chapa y el techo y termina prendiéndose fuego en otra punta. Por eso, muchas veces ustedes van a ver que se levanta el machimbre en otro lado, porque en ese lugar hay fuego. Entonces, hace falta un buen tratamiento de eso y una buena mampostería alrededor para evitar que se prenda fuego. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que hace llega a su hogar a las 6 de la tarde, a las 7, la casa está muy fría, entonces le ponen mucho fuego, demasiado combustible, y eso hace que se eleve la temperatura y se prenda fuego. Pero sí, es llamativo que 10 viviendas se hayan quemado en solamente 3 meses, ¿no? Eso es demasiado. Abril, mayo y junio es un altísimo porcentaje de viviendas y nos queda mucho de invierno. Así que, bueno, pedimos que cada uno controle, que limpie sus chimeneas para evitar estas cosas que pasan. Los hogares, normalmente, si se pasa de temperatura un hogar, es conveniente echar de a poquito agua en la base del hogar, ¿para qué? Para que el agua esta produzca un buen vapor y produzca el enfriamiento de las chimeneas, ¿no? No tiene por ahí sentido echar agua desde arriba de una chimenea para enfriar, porque al echar agua producimos una ruptura de lo que es la mamposteria. Si no, es preferible desde abajo. Pero lo mejor es tratar de calefaccionar lentamente la casa, ¿no? No meter demasiado combustible para evitar que nos pase esto, que sabemos que van a seguir pasando. Cuando muchas estructuras y muchas edificaciones con techo de madera en la villa, sin la protección correspondiente, bueno, esto es algo que van a tener que controlar un poco más para evitar que tengamos este tipo de siniestros, lamentables, ¿no? Porque cuando se quema totalmente una vivienda, el fuego destruye muchísimo. Muchísimo. O sea, se destruye mucha parte de la mampostería, la casa se arruina en su totalidad, porque el humo se propaga por toda la casa, muchas veces cosas a través de los placares. Hemos visto casas que se han quemado porque por adentro de los placares pusieron los caños y, qué sé yo, te olvidaste de que pusiste ropa del verano ahí cuando prendiste el calefactor. Se produce el incendio, lamentable. Pero bueno, a cuidar que estas cosas no nos pasen, ¿no? Es llamativa la cantidad de siniestros causados por estufas en tres meses. Las cifras son mucho más elevadas respecto a años anteriores. Este nos llamó mucho la atención. Como decía Edgardo, 10 incendios en casi tres meses y recién hoy empieza el invierno, o sea que a tener esta precaución. Antes, estadísticamente lo estuvimos viendo ahí, nosotros tenemos un sistema donde tenemos que cargar todas las salidas para el gobierno nacional, para un sistema que se llama RENI, y ahí estuvimos viendo las estadísticas y nosotros mayormente en invierno los otros años teníamos dos, tres salidas como mucho de este tipo de intervención. ¿Al año? Al año, por eso nos está llamando mucho la atención. Y otra de las cosas que también nos llama la atención, que todas se dan después de las 10 de la noche, como decía Edgardo, por venir a casa con la casita fría y querer calentarla lo más rápido posible, le ponemos gran carga de madera, de leña y producimos el calentamiento de los caños y todo lo demás.